Música Estamos con la rectora de la UNA, Sandra Tornucci, y nos va a contar ahora qué es el FAUNA. El FAUNA es el Festival Artístico de la Universidad Nacional de las Artes. Es la segunda edición del festival que se hizo por primera vez en el 2015. Es un festival en el que participan muchos artistas, estudiantes y graduados recientes de la universidad en todas las disciplinas que se enseñan, siempre viene mucho público, así que es una experiencia importante para los artistas porque se enfrentan a ese público que es muy masivo y les permite empezar a ver cómo va a ser su vida profesional. Y por otro lado es interesante que se ve fuera de la universidad y que entonces puedan ser vistos por la sociedad en su conjunto y que la sociedad participe también y conozca lo que la universidad produce. En 2015 se hizo una primera edición del FAUNA. ¿Qué sentiste vos en ese momento cuando viste ahí a todos los artistas de la UNA mostrando sus producciones en un mismo lugar? Un inmenso orgullo porque lo que permitió el FAUNA fue reconocer la capacidad de formación y de producción de los estudiantes de la universidad. La verdad es que verlos a todos juntos en un mismo espacio, produciendo y conociéndose a ellos entre sí, también generaba nuevas posibilidades de proyectos, de planes, de sueños compartidos entre ellos. ¿Y ese orgullo se transformó en energía o en potencia para ahora realizar una nueva edición? Sin la energía del primer FAUNA no habría sido posible la organización del segundo. Siento que vamos a superar el primero. Es el camino del crecimiento de la universidad y eso se muestra en lo que hacen los estudiantes y los graduados. ¿Qué otra importancia consideras que tiene el FAUNA, tanto para las artistas como para la universidad? En realidad es que la sociedad también puede haber nuevas formas, distintas formas de producción artística, porque generalmente lo que hacen los estudiantes o los graduados que son muy jóvenes es experimentar artísticamente. Entonces van, por un lado, a un lugar del Estado, a un centro cultural muy reconocido como el Centro Cultural San Martín, que legitima esas producciones y por otro lado se van a encontrar con cosas a veces muy diferentes. Por lo tanto van a percibir de otra manera lo que es el arte. Eso me parece que socialmente es importante y no solamente para la universidad, al contrario también y sobre todo para la sociedad. A partir del FAUNA anterior, ¿qué comentarios, qué opiniones hay en torno a la calidad de la producción artística de los artistas de la UNA? Sí, no, la calidad es excelente. No es solo porque sean de la UNA o porque yo lo diga. En realidad hubo jurados externos que están muy acostumbrados a ser jurados en museos, festivales, juradores, etc. Y bueno, ellos estaban gratamente sorprendidos de los niveles que tenían las obras. Por supuesto que son obras producidas por ellos mismos. También muestran capacidad de producción. Dentro del nivel que tiene el teatro independiente o el cine independiente, están en los escalones más altos. ¿Qué nos vamos a encontrar esos días cuando vayamos al Centro Cultural San Martín al FAUNA? Bueno, con una fauna multitudinaria, con 800 artistas, 100 obras, entre obras de teatro, recitales de música, lectura de poesía, performance, instalaciones, obras multimediales, audiovisuales, danzas. La verdad es que hay mucha, mucha, mucha variedad, mucha interdisciplinariedad. Y los chicos de hecho se van a encontrar entre ellos, se van a conocer entre ellos. Así que van a estar seguramente muy presentes unos en los espectáculos de los otros. Y la verdad es que es un gran festival en términos cuantitativos. Mucha la gente, el último del 2015, incluyó unos 12.000 espectadores más o menos. Así que nosotros esperamos que ahora eso sea superado. Muy bien. Entonces van a ser días donde el arte va a copar la Ciudad de Buenos Aires. Y sí, todo lo que el arte hace en realidad es armar nuevos mundos posibles, mundos mejores, mundos en los que la sociedad pueda sentirse representada y mejor.